Más de 20 casquillos de armas de fuego fueron encontrados en la escena de muerte violenta de una mujer de 33 años en el blog A al oriente de la colonia Montelimar en Olocuilta. Escuchan una serie de detonaciones de disparos de armas de fuego por lo que comienzan a realizar un rastreo encontrando sobre una calle que conduce al pasaje y bloc A una persona tirada de allá fallecida con múltiples impactos de armas de fuego pudiéndose evidenciar por lo menos impactos en el rostro y abdomen. La mujer asesinada en este hecho de violencia fue identificada como Clara del Carmen Chanta López, quien vendía dulces y semillas en las unidades del transporte colectivo. Esta persona se dedica a vender bolsinas en el transporte colectivo pasajero, entonces se presume de que este día ya después de terminar sus labores y en momentos que conducía para su casa, pues había un grupo de sujetos que la estaban esperando y pues le disparan en su ocasión de la muerte. Clara del Carmen Chanta no estaba perfilada por la policía y aparentemente no tenía ningún vínculo con estructuras criminales, por lo que las autoridades desconocen el móvil de este violento crimen. La persona fallecida no está perfilada como miembro de alguna estructura terrorista, ni se encuentra ningún archivo que pueda indicar que tenía alguna relación o vínculo con maras o pandillas, entonces se está indagando más sobre el hecho. Según la Policía Nacional Civil, en la colonia Montelimar de Olocuilta opera una estructura criminal, por lo que no se descarta la participación de los miembros de la estructura en esta muerte violenta. Rodrigo García, TCS Noticias. 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 Gracias por ver el video